bueno a continuación vamos a ver un vídeo de demostración de lo que me pasó a mí digamos que me encontraba buscando el DPI para mi teléfono para mi Xiaomi pues y me encontré con un vídeo pues después de revisarlos todos me encontré con un vídeo más o menos si no este pero más o menos así que con solo la miniatura vi que había que subirle el DPI a 1000 a 2000 bueno yo vine y le subí el DPI a 1000 este es un vídeo de demostración ahí sale 20.000 y adivinen lo que me pasó cuando subí el DPI a 1000 gente se me reinicio el teléfono y no pasaba del logo no pasaba del logo y del logo me mandaba este menú y este menú le daba reiniciar y se iba a o sea como que se quería reiniciar pero no pasaba del logo gente del logo no pasaba y se me iba este menú estuve así casi como por dos días no sabía qué hacer no quería perder información y la única recomendación que me decían que era bueno formatearlo y yo les voy a dar una recomendación pero no para todos los teléfonos la recomendación que le voy a dar es que si a usted le llega a pasar esto solamente entran al modo seguro o sea buscan cómo entrar al modo seguro de su modelo de teléfono y entran al modo seguro y en un modo seguro ahí configuran nuevamente el DPI y lo ponen a como estaba antes siempre es 400 o menos de 400 entonces lo hacen así pero yo no pude entrar al modo seguro porque mi teléfono ya el mío pues el sistema operativo miu i10 de los yaomi quitó ese modo seguro entonces ahí me jodí gente entonces que tuve que hacer como vemos aquí tuve que formatearlo y perder todo perdí música perdí los archivos de edición o sea tuve que descargar todo como ven este vídeo no tiene música no tiene nada día milagro puede hacer la intro y descargar bueno unos vídeos ahí para poder hacer esto entonces gente tengan cuidado con lo que vayan a hacer no vaya a hacer que les haya pasado como a mí que miren tuve que formatearlo completamente perdí todo con mucho dolor pero bueno gente hay que seguir y echar para adelante así que pues que no me que no les pase lo que me pasó a mí tengan cuidado si lo van a subir suban lo mí lo mínimo no sé si funciona para subir la mira porque no no he necesitado esa opción pero vaya a ver si voy quería traer ese tipo de contenidos pero miren lo que me pasó por estar inventando así que bueno gente tengan precauciones ustedes pues ya están advertidos y bueno espero que no le pase a ninguno más y si ya le pasó bueno pasen la voz de cómo pueden solucionar lo gente así que pues ya saben nos vemos en la próxima un abrazo y nos vemos